La estaba entregando Mamana, Solari. Pelotazo largo para que vaya a presionar Poncio. Ya la atina el lío Sánchez. Ahí le sacaba Sánchez. En lo alto iba Triberio. La buscaba... No, notable lo de Mamana. Qué categoría tiene Mamana. Mami. A buscar la pelota para acá se viene Brites. Hizo acordar al negro Gamboa recién. El buen central derriba Mamana. Será tiro libre y corresponde Unión. Alguna vez Gamboa hizo esta misma jugada en el área de Newells contra Unión. La levantó, se iba a tirar en chilena. Apareció Dante Fernández, la cabeció y fue gol de Unión. No la hizo más. Prestancia, ¿no? Categoría bajarla al pie, además. Galera y bastón, dirían los antiguos. Enrique. Martíneos. Allí va William. Mamana. Extraordinario lo que hizo Mamana. Rodrigo no podía. Mora. Cuánta calidad tiene este chico, ¿no? Allí llega Enrique. Funemori. Martínez. Martínez. La pelota de Mangioni, sale Fabio para controlar. Ahora, ¿qué rápido se adapta? ¿Qué rápido? Estoy hablando de Mamana, ¿no? Porque Humberto Grondona lo usa en el juvenil como líbero. Muchas veces ha jugado en River como marcador central. Y le tiran la tarea de ser marcador lateral. Y juega con una solvencia increíble. Cuando un jugador tiene condiciones, es crack. Se adapta a cualquier función, sin ninguna duda. ¿Qué le Arkansas no plotscon? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!